¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beachbody Racing El video hoy les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar las 300 gemas del evento del día de hoy Pero aparte amigos de las gemas están dando unos accesorios super exclusivos Que muy poca gente va a tener, así que yo los invito a que vean este video completo Para que ustedes se ganen esos accesorios También mañana va a haber un pedazo de evento para ganar el Grand Prix Un automóvil que es super rapidísimo y que muchos lo quieren tener Pero lo único malo de ese auto amigos es que no me gusta como gira, le falta manejabilidad Pero es un automóvil más para nuestra colección, que eso es lo que importa No importa si el auto es malo o bueno Lo importante es que nosotros completemos nuestra colección de automóvil lo más pronto posible Vamos a comenzar con este video amigos lo más rápido posible, no hay relleno El mejor personaje para este evento es el Zippo y Roxy Roller Rex nos sirve porque no puede destruir obstáculos Y nosotros tenemos que destruir obstáculos para ahorrar tiempo Ya les voy a mostrar como deben utilizar el Nitro del Zippo Algo muy importante que deben saber es que la mayoría de gente hace 34 segundos Si ustedes hacen 33 segundos tienen el evento ganado Si ustedes hacen 34 con 22, 34 con 44, 34 con 55 tiempos que están alrededor de 34 segundos Posiblemente los alcancen los enemigos porque es un tiempo no muy bueno amigos Los tiempos más demenciales deben ser de 33 en adelante Otra cosa muy importante es saber ahorrar tiempo en las curvas Hay que tratar de irlo más pegado a las casitas En esta parte de aquí no tengan miedo al momento de utilizar el poder del Zippo Porque para eso está amigos, para destruir obstáculos y para poder ahorrar tiempo en esta parte de aquí El poder del Zippo es muy crucial que lo sepan utilizar justo a tiempo Porque si lo utilizan demasiado tarde van a ser un tiempo muy malo Si lo utilizan demasiado antes también van a ser un tiempo muy malo Deben utilizarlo como yo lo muestro en el video Para que les de la mayor ventaja posible Aquí es muy importante amigos que se vayan muy pegados pero sin chocar las gaviotas Aquí amigos este palo que pueden ver aquí Aunque parezca que el Zippo va a chocar no Porque ese palo es invisible, es transparente, está mal programado Entonces no vamos a perder tiempo si chocamos con ese palo Algo que no me gusta de este automóvil es que al subirte a la acera Hay veces que hace microsaltos Los microsaltos hacen que el automóvil baje la velocidad Pero va a haber momentos donde debes hacer esos microsaltos Aunque no te guste porque es la única manera de ahorrar tiempo Por ejemplo en esta parte de aquí van a ver que hago un microsalto Aquí amigos fíjense muy bien Este microsalto lo deben hacer si o si obligadamente Porque es la mayor forma de hacer un buen tiempo en el evento del día de hoy Quiero que recuerden algo muy importante Váyanse por la acera Muchos van a decir Pero Julio hay muchísimos obstáculos en la acera Amigos cuando ustedes vean que hay obstáculos esquívenlo Yo sé que es algo muy difícil Pero les voy a mostrar en pantalla como se pueden ir en esta parte de aquí Por la acera sin necesidad de chocar los obstáculos Es algo muy difícil que me tomó tiempo Pero miren como lo hago amigos Observen como esquivo esta parte Así lo deben hacer amigos para que ahorren muchísimo tiempo Entre más cerca de la pared vayan Mejores tiempos y más insanos van a hacer ustedes en el evento del día de hoy Que está difícil si a ustedes les tocó un enemigo con 33 segundos Si les tocó un enemigo con 34 segundos Posiblemente así le ganen muy fácilmente Ojalá que a todos ustedes les haya tocado enemigos fáciles Con 34 segundos o 35 segundos Hay muchísima gente inexperta amigos Que hace 35, 34 Pero por qué Porque no ven contenido de YouTube No ven creadores de contenido Entonces no saben las maneras de cómo ahorrar tiempo en las pistas Eso es un mayor error que cometen muchísima gente amigos Al momento de querer ganar los eventos Ellos piensan que son tan pro player Que no necesitan la ayuda de alguien más Que ellos piensan que nadie les puede ganar Y que son los mejores Si les soy sincero Este evento no me gusta Porque prefiero el de mañana Los accesorios a mí no me llaman tanto la atención Y gemas ya tengo Pero bueno Entre más gemas mucho mejor Que es lo malo amigos Que ya tengo todos los automóviles de gemas Solo puedo comprar accesorios Díganme en los comentarios Si ustedes están en la misma situación que yo Que lo único que pueden comprar con gemas Son más accesorios Pegatinas Pinturas Pero ya no pueden comprar automóviles Porque ya los tienen todos También les quiero dar un consejo muy importante Para el evento del día de mañana No se desesperen a jugar temprano Yo sé que muchos desean ganar el evento Pero de nada les va a servir amigos De que les sirve a ustedes Que jueguen temprano Si el premio lo dan hasta el siguiente día De nada sirve amigos Y aparte de que si juegan temprano Les va a tocar enemigos muy insanos También algo muy importante Es que si ustedes juegan muy temprano Los eventos amigos Posiblemente en la tarde o en la noche Salgan nuevas estrategias Para ganar esos eventos Y que es lo que pasa Ustedes ya han gastado todos los intentos Y no pueden aplicar esas estrategias Que la gente está utilizando Para hacer los tiempos más insanos Por eso les digo No se desesperen En la mañana por lo general La gente hace buenos tiempos Pero no sabe las mejores estrategias Yo les digo amigos Que en los eventos de Hagrid Por ejemplo Yo siempre perdía los eventos Por desesperarme Yo jugaba los eventos A las 6 de la mañana O 7 de la mañana A los eventos de Contraerlock Y no podía hacer buenos tiempos Porque no sabía utilizar El poder de Rex exactamente Yo lo usaba Pero en lugares que no debía Me recuerdo muy bien amigos El evento de Vulcano Blast Que yo utilizaba mal el poder de Rex En el evento del Twin Duction No sabía exactamente Dónde utilizar el poder de Rex ¿Por qué perdí ese evento? Porque yo jugué el evento Demasiado temprano Y no sabía Dónde exactamente utilizar El poder de Rex La gente me estaban superando ¿Por qué? Aparte de haber jugado en la mañana Donde había gente muy insana Mucha gente no gastaba Todos los intentos de inmediato ¿A qué me refiero con esto? Al principio Yo si estaba en el primer puesto Pero ¿Qué es lo que pasa? Que la gente descubrió Nuevas técnicas Para ganar los eventos Y por eso me alcanzaron amigos Y después yo no pude Alcanzarlos a ellos Porque ya había gastado Los intentos Si ustedes piensan Que pueden mejorar ese tiempo Deben gastar 15 intentos En la mañana 15 intentos En el mediodía Y 15 intentos En la noche Así van a ganar muy fácil Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!